¡Ay, ay, ay! ¡Saludos a Gaby Dante! ¡Me encanta la sonrisa del público! ¡Hoy presentes! ¡Vamos arriba! ¡Es Marta Paola! ¡Así que te guste el público! ¡Y yo quisiera hacerte más feliz! ¡Hoy mañana siempre hasta el fin! ¡Mi corazón escala con tu amor! ¿Y tú qué crees? ¡Esto es muy normal! ¡Aquustumbrar! ¡Estás luciendo al amor! Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad te ves llorando un poco Es porque yo te quiero aquí Y tú te vas jugando a enamorar Todas las elecciones vagabundas que se dejan alcanzar Y tú no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú me llevas y tú te vas jugando a enamorar Todas las elecciones vagabundas que se dejan alcanzar Te perderás dentro de mis recuerdos para verme hecho llorar Eso, esas palmas arriba Y ese grito de las mujeres Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre es el fin Mi corazón está allá por tu amor Y tú te ves, esto es muy normal Acostumbrada, estás con tu amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad te ves llorando un poco Es porque yo te quiero aquí Como dice el público, que se escuche Y tú te vas jugando a enamorar Todas las elecciones vagabundas que se dejan alcanzar y no a bailar Esto es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te muerdas por las noches Entre historias que nunca se han olvidado Te perderás dentro de mis recuerdos para verme hecho llorar Eso, esas palmas arriba Marta Paola Te perderás dentro de mis recuerdos para verme hecho llorar Bien, se vale bailar ¡Almas! Bien, vamos Y tú te vas jugando a enamorar Todas las elecciones vagabundas que se dejan alcanzar y no verás Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Te perderás dentro de mis recuerdos para verme hecho llorar ¡Fuerte el aplauso! ¡Dani Dante!